Bueno, y uno de los asuntos de mercados, abriendo página en este mismo instante, es el que nos ocupa siempre que abrimos esta página, que es el del estado del IBEX 35. ¿Por qué lo digo? Porque el IBEX 35 continúa su subida, está anotándose un 0,24%, estaba esta mañana en el entorno de los 11.900 cuando abría el mercado, en este momento 11.879, pero sigue el tono positivo después de haber subido ayer más de un 1% y recuperar buena parte del terreno perdido durante la semana pasada, presa del miedo a que se escalara un conflicto bélico de mayores dimensiones en Oriente Medio, con ese ataque de Irán al estado de Israel. Ahora parece que esas tensiones se están amainando y esto está permitiendo que los inversores se permitan algunas alegrías en las compras. Como digo, un 0,26% en este momento arriba en el IBEX 35, 11.881 puntos. Otro de las piedras de toque en el día de hoy y que está íntimamente relacionado con el ligero enfriamiento en Oriente Medio respecto a las tensiones entre Israel e Irán, es el hecho de que el precio del petróleo haya retrocedido muy ligeramente, pero siempre es un indicador que ayuda y alienta a las compras. Pero mejor que yo, todo esto se lo sabe una de nuestras analistas de cabecera para temas bursátiles, que no es otra que Verónica Ayera, amiga de este programa y jefa de relación con inversores en Tres Mares Capital. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? Muy bien. Todo muy bien, Luis Fernando. ¿Estás pendiente de la evolución del IBEX 35? Sé que de otros valores también, pero es verdad que hemos observado un rally en los últimos días, bueno, pues la verdad que notable. Más de uno se habrá llevado una alegría después de las caídas de la semana pasada. Yo decía que estaba íntimamente relacionado con el precio del petróleo y el ligero enfriamiento de las tensiones en Oriente Medio. ¿Estaba en lo cierto o me estoy equivocando de punta a punta? Sí, sí estás en lo cierto, Luis Fernando. O sea, al final es verdad que durante los últimos meses hemos visto cómo las tensiones geopolíticas han sido un claro titular o ruido que ha condicionado el comportamiento de las bolsas. No es lo único, ¿no? Pero sí que lógicamente ha explicado de una parte de la reacción sobre la reacción que hayan podido tener los índices. Aún así, es cierto que pese al retroceso del IBEX 35 de la semana pasada, junto con el muy parecido de todas formas el comportamiento con el resto de plazas europeas, seguimos hablando del índice de mayores subidas dentro de las plazas europeas. Estamos, bueno, pues lleva una subida en lo que llevamos de año en torno al 17% y no solo ha conseguido superarlo en techo, digamos, que ha costado de los máximos de 2015, sino que estamos en máximos de 2010. Entonces, aquí, bueno, es cierto que desde hace ya tiempo, lógicamente, lo que se ha visto es favorecido por el comportamiento del sector bancario, que también le estuvo lastrando durante mucho tiempo, porque, bueno, pues al final todo el entorno de tipos tan bajos que prevaleció desde la crisis financiera, que se intensificó con la irrupción del coronavirus, penalizó todo este tipo de entidades, pero que luego, lógicamente, pues se dio un vuelco con el giro de las políticas de los bancos centrales para controlar la inflación. Y, de todas formas, esto ya lo hemos hablado, que no solo son las entidades bancarias las que están explicando este buen comportamiento del IBEX 35 desde hace tiempo, y especialmente en lo que llevamos de año, sino que, pues, pesos pesados del índice, como es Ciberdrola, AENA, Inditex, Ferrovial, todos están en, si no en máximos históricos, pues a punto de alcanzarlos y en su conjunto el índice está experimentando una evolución muy positiva. Verónica, comentabas tú ahora mismo el tema de las políticas de los bancos centrales respecto a los tipos de interés, y sin duda una de las citas más esperadas es la reunión de esta semana, donde ya hay quien está adelantando que veremos bajadas, incluso se apuesta que sean bajadas de tipos importantes. De hecho, estoy leyendo ahora mismo una crónica de empresa especializada, no hay duda, este próximo jueves el Banco Central Europeo volverá a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, una decisión respaldada por la combinación de tres factores, una inflación más suave, un crecimiento más débil y la moderación del mercado laboral. ¿Compartes este pronóstico y cómo crees que se va a comportar el mercado si se cumple? A ver, es cierto que el mercado descuenta con una probabilidad muy alta esta bajada que estás comentando de 25 puntos básicos, pero creo que hay que ser más cautos en este sentido, porque al final sí que es cierto que estamos viendo cómo las tasas de inflación se están acercando a las tasas objetivo del 2% de los bancos centrales, pero probablemente sea pronto para cantar victoria, como quien dice, en que se haya conseguido batir a la inflación ya persistentemente, porque estamos viendo que la inflación subyacente, que es la inflación que excluye los elementos más volátiles del índice de precios, sigue por encima del 2% tanto en Estados Unidos como en la eurozona. Sí, siguen muy por encima de ese 2% no, pero efectivamente la tasa, perdón, el IPC, el índice general de precios, pero la subyacente, como bien decías, aquella que elimina energía y alimentos no elaborados, los elementos más volátiles, como bien señalabas, está por encima de ese objetivo del 2%. Aparte, hay una cosa que a mí me llama la atención mucho, Verónica, y es que cuando las casas de análisis se fijan en la evolución de la inflación, pocas veces buscan lo que esté sucediendo con el agregado M2, que es el que finalmente explica el crecimiento de la inflación. Y en este caso, yo no sé si precisamente porque no lo miran o porque alguno lo ha mirado, dice, ojo, cuidado, que a lo mejor la inflación todavía no está metida en cintura y a lo mejor los bancos centrales se pueden precipitar en la toma de decisiones. Eso es, la masa monetaria no se está contrayendo de la forma que tendría que hacerlo para efectivamente no generar inflación. Hay que sumar a todo esto los componentes menos coyunturales, digamos, que están explicando estas alzas de precios que todavía, estos crecimientos de precios que estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Europa y que si a todo esto sumamos los estímulos de China que estamos oyendo continuamente en los titulares, todavía las tensiones geopolíticas, que lógicamente son indicadores que pueden provocar, en ambos casos, alzas repentinas en los precios de las materias primas, lo cual hemos visto que ha aumentado el petróleo, pero es que lo hemos visto en el cobre y en muchas otras materias primas relacionadas con cualquier tipo de fabricación industrial. Pues esto al final, junto con estas bajadas de tipos de interés que estamos viendo, los recortes de tipos por parte de los bancos centrales, al final pueden volver a causar, sin ninguna duda, una ola inflacionaria. No tiene por qué ser como la anterior que hemos visto, esta última, lógicamente, que ha sido mucho más exagerada, por así decirlo, de los umbrales de inflación que vimos a lo largo de 2022, pero sí que es verdad que puede poner encima de la mesa que la inflación, desde luego, no está tan controlada como el mercado puede estar descontando y estas políticas más expansivas con las que también se está preveyendo que impacten en los mercados. Verónica Ayera, de Tres Mares Capital, muchísimas gracias por estar con nosotros con ánimo de lucro. Contamos contigo próximamente y seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esa inflación, cómo impactan los tipos de interés. Por cierto, ¿tenéis foco puesto en Estados Unidos? ¿Estáis pendientes de cómo van evolucionando las elecciones por alguna inversión que tengáis por allí, por Estados Unidos? Nosotros, de momento, inversiones en Estados Unidos no tenemos a día de hoy. Es un foco más pan-europeo. Y sí es cierto que, al final, como son inversiones privadas, todo el impacto, tiene menos impacto, digamos, de la volatilidad que se puede vivir en el corto plazo de los movimientos de los mercados cotizados. Entonces, a nosotros, de momento, no es una variable, desde luego, que nos preocupe o nos condicione nuestra toma de decisiones. Vale, es que aquí, con ánimo de lucro, seguimos semana a semana toda la actualidad en Estados Unidos y estoy viendo cosas que están sucediendo con el evento de Trump en Pensilvania, con desmayos en la audiencia. Parece que cada día está la situación, parece que la balanza se va inclinando a favor del señor Trump y da la sensación de que esto también va a ir a favor de los negocios y de los pretendidos rallies alcistas, de nuevo, en los índices norteamericanos. Pero esto será harina de otro costal y te preguntaremos más adelante. En cualquiera de los casos, Verónica, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Es que estaba leyendo, precisamente, en Bloomberg, que el evento de Trump en Pensilvania terminó tras varios desmayos en la audiencia. Es tremendo la situación que se atraviesa en Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal, además, dice que Jerome Powell no es la mejor presidente de la Reserva Federal de todos los tiempos. Una de las columnistas, Alison Schreinger, de Bloomberg, está cuestionando las políticas que está llevando a cabo el señor Jerome Powell. Esa rebaja de tipos de interés que se produjo en Estados Unidos y que se está replicando en Europa con esa previsible rebaja de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo el próximo jueves. También tenemos vistazo a China. China avanza para grabar a los ultra ricos por las ganancias de sus inversiones en el extranjero. Esto hará que, precisamente, las fortunas chinas que están invirtiendo fuera de su país tengan menos incentivos para seguir haciéndolo. Cuestiones de mercado interesantes que les traemos aquí con ánimo de lucro y que completan la información del día que ahora se les va a resumir por parte de los servicios informativos de Esradio en el boletín de la una del mediodía. Sin embargo, quiero dejarles claro ese resumen de lo que hemos hecho en esta primera parte del programa. Una primera parte del programa en la que hemos analizado muy de cerca las demandas del sindicato de inquilinas, esas demandas intervencionistas de mercado para tratar de poner coto al problema del acceso a la vivienda y cómo el gobierno ha recogido el guante en unas políticas que lo que les hemos demostrado aquí con números y ejemplos es que traen, precisamente, lo contrario. Traen aumentos de precios y traen restricción brutal de la oferta. Más, como cuando decía Daniel Lacalle en este ratito que ha hablado con nosotros, lo que está pretendiendo el Ejecutivo es que la política social se le haga expropiándole el derecho de propiedad, precisamente, a todos los propietarios que tienen sus pisos en alquiler. Por eso la oferta se ha reducido. Por ejemplo, en Barcelona, un 75%, como nos contaba Rubén Folguera. Hasta aquí la información y el tema del día. Nos vamos a ir a escuchar las noticias de la UNA y enseguida volvemos con ánimo de lucro, esta vez para hablarles de las pizarras de Domingo Soriano y no se lo pierdan la biblioteca con José Ruiz de Alda.